La fuga de 14 presos que estaban en un micro, ¿no?, a la altura de Granadero Baigorria en Santa Fe. Algunos los encontraron y otros no. Exactamente. Fue una fuga de nueve total detenidos hasta el momento. Por lo menos era lo que estaba en el principio, que estaban siendo trasladados. Hasta el momento de lo que hay certeza es que se recapturaron por lo menos dos. Está la información obviamente en curso desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Dice, nosotros podemos dar crédito solamente por dos detenidos hasta el momento. No quiere decir que esa cifra vaya aumentando con el paso del tiempo. Pero lo que vamos a contar ahora, Nicolás, tiene que ver con los detalles de, digamos, la investigación que va en curso y que empieza a mostrar algunos resultados y también plantear algunas dudas. Por ejemplo... ¿Era un micro del Servicio Penitenciario Federal o de Santa Fe? De Santa Fe. De Santa Fe. Lo que sucede es, a ver, ¿cómo es que se da este traslado? ¿Por qué es que se da este traslado? Son detenidos, nueve detenidos que estaban en la cárcel de Coronda, pero que eran de Rosario. O sea, son personas que son ciudadanos de Rosario. Entonces, ¿qué plantean al juez de garantías? Lo que dice es, bueno, nosotros lo que queremos hacer es ir a visitar a nuestros familiares a Rosario. Situación que normalmente es requerida por los detenidos que están en Coronda. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Este traslado ordena al juez para que los detenidos de Coronda vayan a Rosario y así puedan visitar a sus familias. Cuando están volviendo, ¿qué se da esta situación? En un principio se había dicho que la secuencia fue un auto, o se dio a partir de que un auto se le cruzara a este micro, lo emboscara y así es como lograron, aparentemente, una cierta cantidad de cómplices reducir a los 10 efectivos que estaban del servicio penitenciario de la provincia arriba del micro y así poder rescatar a estos nueve detenidos que estaban siendo trasladados. O sea, el rescate en principio era a todos, no a algunos y otros escaparon. Y aparentemente era por un auto que se cruzó. Eso está descartado. Ah, epá. Ahora, a esta hora de la tarde, esa secuencia, la justicia y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que son los que están haciendo esta investigación, dicen esto, por lo menos hasta ahora, nosotros creemos que no fue así. Entonces hay otras hipótesis. Dentro de las hipótesis que hay, la primera involucra la posibilidad de que haya existido un material similar a un gas pimienta. Esa fue la primera versión. ¿Y cómo se va la secuencia? Que uno de los detenidos, por lo menos estaban analizando la posibilidad de que haya conseguido, en algún momento del recorrido, del traslado, un gas pimienta, y que ese gas pimienta haya servido para reducir a uno de los efectivos penitenciarios, así tomar el arma y luego hacer que el micro separe. Recordemos que esto fue la autopista Rosario-Santa Fe. Sí, la autopista Rosario. Ahora son que no hubo un complote externo, sino algo planeado por los propios presos. Por los propios presos, esa es la primera hipótesis y tiene dos variables. La primera variable de esa primera hipótesis tiene que ver con el gas pimienta. La segunda variable de esa primera hipótesis tiene que ver con fuego. Bueno, la posibilidad de que hayan conseguido ellos un papel o elementos para generar fuego, ese fuego haya, obviamente, desatado, por ejemplo, humo. Sí, una crisis en el micro. Y a raíz de eso es que uno de los penitenciarios va hacia el fondo del micro, donde aparentemente habría sucedido esto, y así, una vez que llega al final, es reducido por el resto, y le logran sacar el arma, y ahí es cuando bajan del micro. Esta primera hipótesis, en las dos posibilidades, lo que dice que pasó luego, ya sea con el gas pimienta o del humo, es que bajaron hacia la autopista y con las armas que le sacaron a los penitenciarios, robaron dos autos, entre los cuales se encuentra este 147, que en un principio habían pensado que había sido utilizado para embocar al ómnibus. En realidad, eso no fue así, sino que era de una persona que le robaron el auto. Ahora viene la segunda hipótesis. Y es, ¿estaban esposados todos los internos? Es una posibilidad y es una hipótesis. Y ahí ya queda... Y es una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta. Esto es una pregunta hipotética. ¿Quedarían entonces, tal vez, bajo sospecha, algunos de los agentes del servicio penitenciario? Esa es otra de las cuestiones que sucedió en los últimos minutos. Están todos bajo sospecha. Lo que no quiere decir que sean culpables. No, no, no. Porque ahora, ahora, a esta hora de la tarde, todos los penitenciarios que estaban arriba, los efectivos penitenciarios que estaban arriba del micro, están bajo sospecha. Sí. Por eso, ¿qué pasó? Le secuestraron los celulares a los 10 efectivos del servicio penitenciario. Pero la provincia... ¿10 custodiaban a 14 o 9 eran? 9 fueron los fugados. Eran 14 en total. Exactamente. Sí. En la jerga, y esto lo digo con respeto de los agentes penitenciarios, que la gran mayoría hacen un trabajo muy difícil, estresante, y lo hacen bien, en la jerga, comprar el favor de un penitenciario se dice comprar a los candados. Sí, comprar el candado. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención respecto de lo que tiene que ver con la secuencia? Están fuertemente armados los efectivos del servicio penitenciario de Santa Fe, con armas largas. Saben reducir a... Pueden ser armas de guerra, incluso en algunos casos son una fuerza que está... Entrenada para eso. Realmente de manera apropiada para este tipo de traslados. Llama mucho la atención. Bueno, están estas dos hipótesis. La primera, a ver, lo que sí coincide en estas dos hipótesis es que no hubo un rescate. Empezó dentro del micro. Esto no fue una emboscada, sino que fue un escape directamente. Y este hecho, lo que de frente son estas dos variables. La primera es, esto lo generaron los presos, y fue algo que hicieron los presos, o en realidad hubo complejidad interna. Y se sabe... Y es una combinación de las dos. Sí, hay una alerta obviamente entre todos los servicios penitenciarios porque hay contactos de algunos de los presos con otros presos. Estamos viendo las fotos de algunos de los fugados. Se sabe si es gente realmente... Obviamente es gente que está presa por haber cometido algún delito, o la justicia lo determinó así. ¿Es gente peligrosa? ¿Se sabe algún antecedente de ellos? Bueno. ¿O todavía... Nacho, siempre tienes su celular la información. Sí, sí, sí. No, lo que quería destacar, hasta el momento por lo menos la información que se tiene chequeada es que hay dos que fueron recapturados. Dos. Hasta el momento se puede dar certeza de dos. Y también, por el momento, no aparecen vinculaciones de estos detenidos con bandas grandes como, por ejemplo, puede ser Los Monos, El Clan de los Basis, digamos, hay una serie de... Estos dos detenidos van a tener que dar explicaciones en la justicia. Hasta el momento no hay vinculación con esto. Lo que sí es una práctica habitual que a veces habilitan algunos jueces y que quizás esto siente un precedente como para poder analizar el protocolo es el hecho del traslado de detenidos que están en coronda, que son de Rosario, que los llevan a Rosario para que lo visiten las familias. Sí, eso me llamó la atención. Cuando en realidad... Tendría que ser la dinámica contraria. A ver, un traslado de esta cantidad de detenidos siempre es un objetivo a custodiar con máxima seguridad y es un objetivo peligroso. Es, digamos, técnicamente uno lo que por lo menos ve dentro de estos tipos de traslados es que se hacen cuando es de extrema necesidad y no es para declarar. Cuando tienen que ir a declarar, se los cambian de lugar de detención y nada más. Pero reitero, tampoco es que este fue el único caso. Este es uno que salió mal. Yo es la primera vez que lo escucho, que trasladan a los presos para ver a sus familiares. Pero estoy hablando con algunas fuentes tanto de la justicia como de distintos ámbitos de la provincia de Santa Fe y me dijeron, lamentablemente, es algo con lo que tenemos que lidiar, que es una práctica que en algún momento se asentó por parte de algunos jueces y que realmente a nosotros nos trae muchos inconvenientes. Porque, imaginate, si esto se hace solamente en caso de extrema necesidad, si ya lo empezás a volver rutinario y tiene que ver con visitas familiares y ahí se complica más un poco. No quiere decir esto... Te empieza a conocer. A ver, el preso, por más de lo que haya hecho, tiene la garantía de ver a la familia, tiene derechos, un montón de cosas. Pero, digamos, hay que ver cuándo esto vulnera también la seguridad de los agentes penitenciarios, obviamente, del proceso mediante el cual están detenidos o por el cual están detenidos, ¿no? Entonces, ¿cuántos jugados quedan? Hasta el momento se tiene precisión de dos detenidos, por ende, hay siete que todavía... ¿Hay siete personas que a la altura del granadero va a ir borria? No, reitero, porque había distintas informaciones. Algunos decían cinco, algunos decían tres. Yo acabo de chequear, hasta el momento, por lo menos de seguridad de la provincia, hay dos detenidos que por lo menos que nosotros podamos dar crédito. Entonces, ¿fugados son? Fugados, hasta el momento, continúan siete... Siete, siete fugados a la altura del granadero va a ir borria. Sí, y esto fue, recordemos, ellos iban del penal de Coronda hacia la ciudad de Rosario. Fueron, visitaron la familia y volvieron. Cuando estaban volviendo, es que a la altura del granadero va a ir borria que sucede esto y que sucedió además en la autopista Rosario, Santa Fe. Y ya abren varias investigaciones. ¿Por qué pasó lo que pasó? Y ahora, la búsqueda, ¿no? Bueno, ya de por sí, por la situación geográfica en la cual sucede todo esto, es decir, en la autopista, sonaba muy extraño el hecho de una emboscada. A ver, han sucedido emboscadas antes, en este tipo de traslados, o, por ejemplo, emboscadas a víctimas. Por ejemplo, a uno de los integrantes del Clan Funes en Santa Fe, cuando sale a visitar a uno de los detenidos relacionado con el narcotráfico, el Clan Funes, lo asesinan, le cruzan a un auto y le van a un Audi y lo acribillan y a la novia le dice te dejamos viva para que cuente lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa? Esto sucedió en las inmediaciones del penal de Piñero en donde hay calle de tierra, son rutas provinciales, en algunos casos, Camino de Guadal. Tenían la información. Tenían la información igual. Y vos, digamos, tenés como una situación de distintos costados que vos podés llegar a entrar. En la autopista es mucho más complejo, por ende, ya llamó la atención de la justicia en un primer lugar por el lugar en donde se dio, ¿no? Gracias, Nacho Otero. Con toda la información vamos a seguir con esto porque hay siete porofugados, güey. Gracias. 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 Gracias.